Cultiva una buena conciencia. Si el único castigo de la maldad fuera el aguijón de la conciencia, que es el resultado de las malas acciones, sería razón suficiente para inducir a toda persona entendida a evitar aquello que produce tanto dolor. Entre las miserias a las cuales la mente humana está expuesta, no hay una más intolerable e irremediable que el remordimiento de conciencia. El remordimiento tiene la característica de ser renovado cada vez que con nitidez recordamos la mala acción. Es verdad que la conciencia, por medio del error y una resistencia constante a sus dictados, puede embotarse, teniendo cauterizada la conciencia, 1 Timoteo 4.2. Sin embargo, lo que aparenta ser la muerte de la sensibilidad moral no es más que un dormir. En un momento inesperado y en las circunstancias más inconvenientes, la conciencia puede despertar y ejercer un poder aún más fuerte que el que se había experimentado jamás. Los hermanos de José casi parecían haber olvidado su conducta cruel y poco natural al venderlo como ser esclavo en un país extranjero. Sin embargo, después de muchos años, cuando se encontraron envueltos en dificultades y peligros en esa misma tierra, el recuerdo de su crimen regresó rápida y dolorosamente a sus mentes, provocando confesiones mutuas de culpabilidad. Dios, dijeron, ha hallado la maldad de tus siervos. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Frecuentemente los hombres tratan de evadir los látigos de una conciencia culpable por medio de un cambio de lugar, pero este remedio es inefectivo. El transgresor podrá cruzar el más amplio océano, escalar la montaña más elevada, enterrarse en los lugares más remotos del desierto. Sin embargo, no podrá volar lo suficientemente lejos o esconderse de forma tan eficaz como para escapar de aquello que lo atormenta. Algunos casos, la agonía del remordimiento ha sido tan intolerable que el culpable de gran maldad ha preferido la estrangulación y muerte. Job 7.15 ¿Pero existe algún hombre que no haya cometido pecado y cuyo recuerdo no le cause un dolor real? Frecuentemente estas acciones se destacan con mucho relieve al contemplar el pasado. No hay esfuerzo que pueda borrar tales cosas de la memoria. Podemos apartar la mirada del objeto desagradable, pero el pensamiento doloroso volverá. Cuando te aconsejo, mi amigo, a guardar una buena conciencia, quiero decir que debes procurar obtener esta bendición inestimable por medio de una solicitud a la sangre rociada. La conciencia no puede obtener la paz verdadera hasta que el alma no es justificada y el pecado perdonado. Mientras la ley no se cumpla a nuestro favor y mientras exige venganza en contra nuestra por causa de nuestros pecados, ¿hay algo en el universo que pueda darnos paz? Pero cuando por medio de la fe el alma comprende la expiación y ve que es conmensurada a todas las demandas de la ley y que en la cruz no solamente queda satisfecha la justicia, sino que se despliega de forma gloriosa, queda libre inmediatamente de la agonía de la culpa. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llena el alma. El gran secreto de la paz genuina es entonces ejercer una fe viva en la sangre de Cristo.